Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Sara Henao, estoy muy 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 feliz de estar en un nuevo video con ustedes, compartiéndoles esta rutina de maquillaje, también los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna, de ninguna novedad. En este video les quiero compartir este full make-up de labios rojos, por si no lo han notado. Les enseñaré las mejores técnicas para realizar este look, que va a ser muy fácil, muy sencillo, rápido y lo más importante es que es muy bonito. Lo puedes utilizar para la ocasión que tú desees, para verte organizada, sofisticada y también te voy a enseñar a cómo maquillar perfectamente los labios, cómo enlinearlos para que te doren todo el día o toda la noche. También, si crees que en algún momento este video le pueda servir a alguna amiga, a alguna tía, a tu mamá o a quien quieras que le pueda servir, no dudes en compartirlo y no dudes en quedarte viendo este video. Espero que les gusten y para no ser más, comencemos. Lo primero va a ser tener nuestra piel completamente limpia. Para empezar, vamos a utilizar agua micelar para limpiar toda la piel a profundidad. Yo voy a utilizar esta agua micelar de Bogue para limpiar nuestra piel. Aplicamos sobre una ruedita de algodón y limpiamos por toda nuestra cara. Y listo. Una vez tengamos nuestra piel ya limpia, vamos a proceder a aplicar primer. Vamos a aplicarlo por toda nuestra piel. Corriremos nuestras agujeras con un corrector. Vamos a usarlo antes de la base. Aplicamos sobre todas las agujeritas. Y ahí ya podemos empezar a ver cómo se nota la diferencia de una agujera con la otra. Entonces seguiremos aplicando hasta cubrir muy muy bien la agujerita. Ahora vamos a proceder a aplicar nuestra base sobre toda la piel. Igual en la descripción les voy a dejar a ustedes todos los maquillajes y todos los productos que usé en este video. Vamos a aplicar la base. Yo comienzo a aplicarla a toquecitos y ya después la empiezo a aplicar bien por toda la piel. No nos podemos olvidar de aplicar base sobre nuestros labios porque esto es lo que va a hacer que el pintalabio se fije. Entonces aplicamos muy bien. Vamos a aplicar corrector nuevamente pero en este caso va a ser un corrector diferente. Entonces aplicamos debajo de nuestro párpado. Yo lo aplico también hacia la nariz para dar como una ilusión como de nariz más finita, más delgada, más delgada. Lo aplicamos así. Y en toquecitos. Voy a aplicar también por encima haciendo contorno. Y un poquito en la barbilla. A mí realmente se me gusta difuminarlos con el dedo porque me parece que queda mucho mejor. Listo. Ahora vuelvo a difuminar un poquito con la brochita que utilizamos anteriormente para la base. Ahora voy a aplicar un poquito de contorno pero ya esta vez lo haremos con un tono más oscurito sobre nuestra nariz, los pómulos. Y listo porque la idea de eso es que también será un poco natural. Entonces difuminamos. Vamos a aplicar el baking con una brochita. Aplicamos. Sobre todo en las ornillas. Que nos vamos a aplicar un poquito la nariz. Y aquí recordemos que nos llegue desde la orejita hasta las comituras de los labios en el mismo polvo que aplicamos sobre las mejillas. Lo vamos a aplicar. Ahora listo. Vamos a aplicar. Ahora sí, las sombritas aplicamos sobre todo en nuestro párpado. Recordemos que esa sombra tiene que llegar desde el párpado móvil hasta arriba sobre la línea de nuestras mejillas. Listo. Ahora con la misma paleta vamos a aplicar una sombra un tono más oscura. Aplicamos pero esta vez solo sobre nuestro párpado móvil. De toquecitos. Y lo mismo hacia este lado. Ahora ya se empieza a ver eso un poco más diferente. Ya empezamos a coger un poquito más de color. Sobre el párpado móvil. Ya toquecitos. Esto lo que va a hacer es darnos como un poquito más de brillo, más de glow y sobre el párpado comparar un look un poco más glamuroso. Ahora vamos a proceder a maquillar toda la parte de abajo de nuestros párpados. Aquí vamos a utilizar una brochita así angular para aplicar todo este producto. Vamos a utilizar la misma sombra que veníamos usando la primera, la más clarita. Porque aquí lo que vamos a hacer es aplicar como sombras de transición. Vamos a volver a aplicar la segunda sombrita que era un poquito más oscura. Y vamos a proceder a aplicar la tercera sombra, la que era un poco más brillante, sobre todo sobre el centro. Para abrir un poco más la mirada. Y listo. Así vamos quedando. Y ahora vamos a encrespar nuestras pestañas. Yo voy a aplicar esta máscara de pestañas de Maybelline. Entonces vamos a aplicarla. Vamos a colocar todas nuestras pestañas. Listo. Una vez tengamos listas nuestras pestañas, ahora ya sí podemos proceder a aplicar nuestro delineador. Yo voy a utilizar un delineador de la marca Bogue. Recuerden que sea negro. Yo, en mi preferencia, utilizo siempre delineadores líquidos. Me parece que dan más profundidad. Aplicamos sobre todo nuestro... Ok. Una vez tengamos ya el delineador liso en nuestros ojos, vamos a delinear todo lo que es la línea de agua. Entonces yo lo voy a hacer con un lápiz negro. Puede ser un lápiz negro con un lápiz café. Listo. Y así nos va quedando ya este look. Como muy elegante, digo yo. Entonces, listo. Ya una vez tengamos listos nuestros ojos, ya terminamos de remover el baking de nuestra cara. Entonces, removemos el exceso. Y con la misma brocha, sin aplicar más, vamos a pasar por todo nuestro rostro para ya terminar de dar con un aspecto más mate. Vamos a aplicar bronzer por todas nuestras mejillas. Vamos a aplicar un lápiz de labios color rojo. Empezamos por todo lo que es nuestra línea inferior de los labios. Lo mismo con la parte superior. Vamos a pasar el lápiz por la línea superior de nuestro labio. Solo aplicándolo en el centro. Tanto arriba como abajo. Y ahora... Ahora sí, vamos a terminar de llevar el maquillaje a las zonas que quedaron sin aplicarse. Ahora sí, con el corrector y una brochita. Es muy importante que sea una brochita. Vamos a contornear el lápiz. Vamos a contornear el lápiz. Un desastre en la cara. No en los labios, sino en la cara. Vamos a aplicar polvos por encima. Y bueno, lindas, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no se olviden de compartirlo, de darle like. Y para que sigan viendo mis tutoriales, no olviden de suscribirse. Espero que les sirva mucho. Que les haya sido de mucha ayuda. Y cualquier comentario o cualquier sugerencia que tengas, no olvides dejarlo abajo en la cajita de comentarios. También te invito a que me sigas en todas las redes, que se las voy a estar dejando aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y que estén súper, súper, súper bien. ¡Chao!